Comenzamos con otra grabación más, ya aquí viniendo de regreso de ir a dejar unas ayudas, tía Susy va a explicar. La reunión de estar aquí todas juntas, le queremos agradecer a todos los escritores por el apoyo que hemos recibido de ellos y agradeciéndoles de todo corazón y los vamos a saludar en este momento. Sacamos unos nombres de mi WhatsApp y de los comentarios que ellos han puesto en YouTube. Y en primer lugar le quería pedir disculpas a todos los suscriptores mexicanos que no se sientan mal porque en ningún momento nosotros, cuando íbamos para Hidalgo, no nos estábamos vigilando de ellos. Porque es broma a veces que uno, a veces hace sin pensar que uno va a ofender a las personas. Pero de todo corazón les pido mil disculpas a los suscriptores mexicanos, a todos, porque hay muchos estados que nos miran. De México, gracias y estamos muy agradecidos con los suscriptores mexicanos porque así nos han apoyado y nos quieren y nos aprecian. Y así voy a decir los nombres de los suscriptores. Sacamos, no, sacamos unos nombres, no sacamos todos y si usted no va a aparecer ahí, no se sienta mal. Este, el nombre es de Elisabeth Espinosa, Rosa Domínguez, Brenda Cervantes, Lucía de León, Isabel Díaz, Débora Ruiz, Maicel Guzmán, María Calderón, Ruth Ramírez, Rocío Cabrera, Herminio Juárez, Luz Aide Mesas, Dora Castillo, Sonia Terán, Silvia Palma. Y también le mandamos un gran saludo a don Jorge Velázquez. Entonces, él ya no nos comenta, pero lo tenemos aquí en nuestro corazón y en nuestra mente. No sé si él nos mira o ya no nos mira porque ya no nos ha comentado. También al Hueso Zona 12, un gran saludo para él porque él es de Chamberico. Y a León Morales y a Jeremías, un gran saludazo para ellos, un fuerte abrazo a todos los suscriptores que nos miran. Hay padres, ¿qué te te adores? Desde aquí les mandamos un fuerte abrazo a Doña... Ay, Dios mío, se me va la varanda, dijo Doña... ¿Va a estar enfermita? Elia Cruz. Doña Elia Cruz, Doña Elia, que Diosito lindo me la cuide, donde quiera que esté. No olvide, mamita, que ahí donde usted está, Diosito la cuida. Y todos sus ángeles están alrededor de usted. Doña Ophelia Franco también. El otro día, Doña Ophelia dijo que quería venir aquí a Guatemala. Aquí la esperamos con los brazos abiertos, Doña Ophelia. No lo dude para venir. Doña Belinda también. Doña Belinda. Doña Belinda quiere venir aquí. Doña Belinda López quiere venir también, Doña Belinda. Usted es bienvenida aquí a Guatemala. No dude para venir porque aquí nosotros vivimos pobremente, pero también la pasamos a todo dar. Somos muy alegres, somos muy divertidas nosotras. Y usted no va a sentir el tiempo. Porque usted dijo que dos semanas iba a tardar aquí. Pero si puede tardar más tarde, mamita, porque aquí usted va a ser bienvenida. Y también espéreme, nena. Solo voy a sacar un nombre de una suscriptora, tía Doris, que dice que... Que si nosotros queremos ir a España, nosotros somos bien llegados a su casa. No voy donde está. Pero... No hombre, pero lea los saludos y ahí va a aparecer ella. Que lo lea ella, va. Da tu... Usted, mamita. Bueno, esta hora de la mañana le saludamos a todos, a los escritores y a todos los que nos ven ahí también. Me da bendiciones para todos, por las ayudas, por el apoyo que nos ven a dar para todos. Así que voy a decir los nombres de personas como María Gómez Cancún. Hable un poquito. Como María Gómez Cancún, Pablo Vázquez, Patricia García de España. Ah, Patricia. Invita a su casa. Ajá, sí, doña Patricia. Tal vez la vamos a molestar, mamita, porque sí queremos ir a visitar España Viera. Y gracias por la invitación. Mayormente tía Susy y yo que tenemos tantas ganas de ir. Ahí les llegamos. Tía, tía Doris quiere ir. Y sí queremos ir. Queremos ir a conocer España primeramente a Dios. ¿Cómo le hacemos? Ya ella nos está invitando, tía Doris. Ah, ella nos manda la invitación. Sí, yo voy a hablar con ella y vamos. Tía Susy. Tía Susy. Primeramente a Dios. Queremos ir a visitar ese país porque sabemos que es muy bonito. Sí. Tío Sito lindo nos va a permitir y va a abrir puertas. Y vamos a ir. Por fe, vamos a ir. A ver, sí, Helena. Y Mirna vive en Nueva Jersey. Sandra García de Puerto Rico. Yomar Javier Guzmán. Sonia Morales de Puerto Rico. Bueno, hoy en especial estamos saludando directamente. Las compañeras se dedicaron a sacar unos nombres, no todos, porque tenemos muchísimos nombres. Y va un saludo muy especial para ustedes. Que el Señor me los bendiga, me los cuide y me los guarde. Mis oraciones es para todos ustedes, donde quiera que estén, en el trabajo. No sé cómo se encuentran, si están enfermitos, pero hay la gracia divina del Señor con ustedes. Yo sé que para Dios no hay nada imposible. Él cuando empieza una obra, él la termina. No la deja a medias, así lo creen. Un saludo para doña Belinda López, que el Señor me la bendiga, mamita. Acabamos de entregar su ayuda. Doña Carmen Salazar. Tomás Cruz y su mamá. María Pascual. Por Sales. Rosales. Rosy, mexicana, pero está en Houston, Texas. Amélia Espinosa. Esther Galvez, de Perú. Doña Esther, un saludo para usted. Usted nos mencionaba los recados. ¿Verdad? No, ella quería que nosotros le dijéramos, dice que si aquí era la ciudad o que era aquí, porque le gustaba muchísimo el lugar donde nosotros vivíamos. Don Levi Estrada, mi esposo. Juana Varela. Vivi Alvarado Flores. Ofelia Franco. El Señor me la bendiga, doña Ofe. Esperamos que ya se sienta bien, que esté buena. Aquí ya no vamos. Ya no. A todos los suscriptores que nos han apoyado, que Diosito lindo me lo bendiga. Y también creo que vamos a saludar a una suscriptora porque ella nos mira. Ella está en Florida. Ella es mi sobrina, ella es Susy. Susy Domínguez está cumpliendo años el fin de marzo. ¿Le podemos cantar, tía Doris? Amén. Y que Diosito lindo me la bendiga al lado de su esposo y de sus dos niños que son muy hermosos. Y a este, que amo mucho a mi sobrina porque es mi caché. Y ella... Así que Diosito lindo me la bendiga y un gran saludo también, muy cariñosamente, a mis dos hermanas. Ella es Sandra y Piole, que las amo con todo mi corazón, que ellas viven en Mérida. Y todos mis sobrinos, que Diosito lindo me las bendiga. Yo nunca les he mandado saludos a ella, pero hoy sí, me nace del corazón la serra. Que las amo con todo mi corazón. Y vamos a cantarle a Lesbio. Yo un saludo para ellas también, porque somos de mi familia. Que el Señor me los bendiga, los cumpleaños de ahí, que el 7 y no sé qué otra fecha cumplió años un niño, o va a cumplir. Que Dios me los bendiga, a mi hijo, que Dios me los bendiga, a su familia, a mis herencias, porque es herencia de Dios nuestros nietos y nuestra familia. Que Dios me los bendiga, a mi hijo en Guatemala, Él siempre nos ve y que el Señor me lo cuide y me lo guarde. Que siempre me oración todos los días, en especial a los que nos ven en la capital, también tenemos ahí. Mire, tía Doris, nos miran de Mazate, nos miran de Oriente y nos miran de la Mesía, de la mera capital también, nos miran. Así les agradecemos. ¿A todo Guatemala? A todo Guatemala, ya nos miran. Yo agradezco a Dios, porque siempre los hermanos de mi iglesia, mis hermanas Doris, qué lindo se ve su canal, me dicen. Gracias, les digo yo. Adelante pues, hermanas Doris, gracias a los hermanos, que ellos nos ven también. Las niñas de aquí pelean por cuando tienen internet, las mamás, ellos arrebatan el teléfono, empiezan a vernos y aquí mismo estamos. Como no, la gente que está lejos va a decir que nos quiera vernos, que Dios les bendiga en esta mañana. Vamos a cantar para los cumpleañeros. ¿Quiénes son, Dios? Es mi sobrina. Ah, bueno. Lesbia. Lesbia. Azucena. Lesbia está contenta porque hoy cumplió. Otro año de vida que el Señor le dio. Lesbia está contenta porque hoy cumplió. Otro año de vida que el Señor le dio. Hoy cumplió, hoy cumplió, hoy cumplió. Otro año de vida que el Señor le dio. Nuestra hermana está contenta porque hoy cumplió. Otro año de vida que el Señor le dio. Te deseamos felicidades. Le deseamos felicidades. Por cumplir un año más y otro más que cumplirás. Te deseamos felicidades. Amén. Pues sí, le hemos cantado con todo nuestro amor, ¿verdad, tía Doris? Sí, mi amor, lindo. Que Diosito listo me la bendiga. Disfruta con su pastel, mamita. Que el Señor la bendiga. Que ese día se la pase. De lo mejor. De lo mejor al lado de su esposo y su hijo. Lo principal que tenga Cristo en su corazón. Aunque no tenga nada, mamá, pero tenga Cristo en su corazón. Porque un día viene el Señor o nos lleve, estamos con Él. Que allá nos veremos un día y nos vamos a conocer. Porque aquí no nos conocemos. No, no, yo no la conozco a Él. Pero un saludo para usted, mamita. ¡Fuera! ¡Pirulais! ¡Ay, quiere salir en el canal! ¡Ay, no, mija! Hasta él ya quiere salir. ¿Quiere salir, pirulais? ¿Quiere salir ya, pirulais? Así estuvimos muy contentas, reunidas, entregando la ayuda con tía Doris. Ahora, Celeste no pudo estar con nosotros, pero hoy viene del viaje que ella hizo con su hijo. Celeste sigue de viaje. Ella sigue de viaje. Ella sigue. Pero hoy viene, ya mañana, primeramente, Dios está con nosotros. Así estuvimos muy contentas, reunidas, y esperando que lo que hemos hecho les guste, ¿verdad? Y un gran saludo y un fuerte abrazo para todos, de todos los países que nos miran. Venga. Bueno, es así como nosotros estuvimos aquí saludando a los suscriptores, preciosos, hermosos, bendecidos por Dios. No cabe duda, Dios está con ustedes. Mis amores, será el próximo video. Si el Señor así lo permite, estaremos saludándoles de nuevo, porque en diario los saludamos. En diario clamamos por ustedes, pero esperamos que ustedes también estén clamando por nosotros. Que nuestro canal siga en victoria. Tengamos más likes para la gloria del Señor. No, solamente. No, solamente. Vamos a ver.